hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez en la ronda número 6 del torneo de candidatos tirucha el genio persa tenía otra dura prueba esta vez con otro subcampeón del mundo nada más y nada menos que con fabiano caruana recordad que ya en este torneo ha perdido con ian neponiachi el digamos el último retador al título mundial por lo tanto fabiano caruana era otra de las pruebas de fuego que tenía que pasar bien vamos a ver la partida que ha disputado contra caruana voy a poner esta pantallita con pieza blanca el genio persa alireza cirucha y con piezas negras pues nada más y nada menos que el subcampeón del mundo fabiano caruana cirucha salía con peón de dama con d4 y le contestaban las negras con caballo f6 d4 juegan las blancas e6 y tras g3 cirucha plantea una apertura catalana la partida prosiguió con d5 poniendo un peón en el centro alfil g2 llevando el alfil a la gran diagonal y ahora caruana juega alfil e7 de esta manera prepara el enroque la partida continuó con caballo f3 también las blancas preparan el enroque y ahora las negras ponen ya bajo seguridad a su rey aquí pirusa juega una jugada bastante digamos secundaria porque no es de las principales juega dama d3 aquí lo más empleado es en roque corto poniendo seguro al rey tras d por c4 las blancas juegan dama c2 atacando con la dama a ese peón citó y tras a 6 para apoyarlo pues las blancas pueden evitar el apoyo de ese peón y lo van a capturar por ejemplo tras una jugada como alfil de 7 dama por c4 esta es la variante principal de la catalana no se juega de esta manera sino que firusa lleva la dama de 3 quizá para tener el peón defendido y jugar caballo c3 la partida continuó con c5 caruana ataca rápidamente ese centro con otro peón se enrocan las blancas ponen el el rey bajo seguridad y tras c por d4 produciéndose cambios en el centro caballo por d4 caballo c6 enfrentando los caballos firusa captura c por d5 y caballo por d4 a lo que las blancas recapturan dama por d4 y caballo por d5 quedándose una posición con el centro liquidado pero con la dama expuesta digamos a ataques por ejemplo con alfil f6 atacando a la dama que prácticamente es la jugada que va a venir muy pronto fijaos que caruana ha puesto un caballo central muy fuerte en alguna variante quizá podrían capturarlo pero quién se va a deshacer de ese pedazo de alfil defensor del enroque para cambiar ese caballo centralizado la partida prosiguió con torre d1 volviendo a atacar el caballo central con alfil dama y torre pero ese alfil es muy fuerte para cambiarlo las negras continúan con alfil f6 hostigando a esa dama se tiene que ir a g4 y ahora alfil d7 caruana desarrolla su última pieza menor firusa empieza también a desarrollar ese flanco de dama que fijaos cómo está todavía está ahí todas las piezas en su lugar de origen caballo d2 y ahora dama e7 de esta manera las negras comunican las torres aquí caballo f3 el caballo lo lleva a una buena casilla defensora del enroque y torre c8 caruana pone la torre a custodiar la columna abierta ataca firucha rápidamente el caballo central diciéndole oye me está estorbando mucho pero aquí juega caruana incisivamente con e5 de esta manera la dama blanca es sometida otra vez al ataque del alfil de las negras dama h5 apartando la dama del peligro y el caballo que también está en peligro debe de moverse puesto que si no sería capturado alfil g5 enfrentando los alfiles aquí la idea es oye te quiero capturar en f6 no vas a poder capturar con la dama tienes que capturar con peón y tu enroque se te queda hecho añico ya que si capturas con la dama la dama esta está sobrecargada y la torre está atacando también al alfil por lo tanto las negras capturan primero alfil por g5 y caballo por g5 amenazando un jaque mate directamente en h7 pero la defensa de ese mate es muy fácil con h6 atacando al caballo expulsándolo obligándolo a retroceder a f3 sigue tocando el peón central con caballo y con dama firucha y aquí caruana lo defiende con su caballo también con caballo y con dama bien llega un momento interesante donde el genio persa quizá se esté preguntando oye esta gente es muy dura me está costando mucho el torneo de candidatos me está costando esfuerzo nepo me reventó la cara tengo que ser creativo tengo que demostrar que soy un genio y tengo que hacer algo y hace una jugada muy bruta diciendo hoy de que aquí me quito la camiseta o lo que haga falta y le mete un sacrificio de calidad torre por d7 y quizá no sea lo más correcto aquí cuanto menos es una jugada muy arriesgada aquí parece que lo mejor es a3 con la calma sencillamente evitando algún tema de caballo b4 en el futuro o buscando una expansión pero la jugada que hace el genio persa aquí pues parece que no es la mejor le mete un golpazo aquí torre por d7 sacrificando la calidad vamos a ver qué ideas trae el genio persa atrás dama por d7 vemos que el peón central está tocado pero lo que tiene en mente firucha es al fila h3 tocando a la dama y a la torre sí y sigue tocando a ese peón pero claro aquí caruana encuentra la mejor refutación que es f5 con el ceón al ataque impidiendo ese ataque a las dos piezas mayores tras f5 las blancas capturan por f5 no es bueno capturar con el alfil porque tienen un recurso de salvación parece bueno de hecho está tocando a las dos piezas pero tienen las negras el recurso dama e8 tocando a la dama de h5 que está sin defender por lo tanto si retiran la dama la torre se puede mover y si capturan la torre sale de la amenaza recapturando es por eso que al fin por f5 no vale y aquí lo que hace el genio persa es capturar con este peón y el peón está cerca incluso puede estar apoyando a un caballo lechuguero en la casilla g6 potente vamos a ver si ese plan es suficiente para contrarrestar esa calidad de más que tiene ahora en este momento el subcampeón del mundo fabiano caruana juegan torre c8 de esta manera la torre se suma a la defensa del peón central y ahora pues el avance no pincha a dama y torre así que tras perdón aquí me he ido tras el movimiento de de torre firusa juega caballo h4 para meter el caballo lechuguero en la casilla g6 tocando la torre aquí caruana juega fuertemente con e4 avanzando el peón y ahora torre de 1 tocando a la dama firucha la dama se va a f7 caruana sabiendo bueno aquí es sabedor de que tiene ventaja de calidad pide el cambio de la dama y diciéndole oye también te estoy tocando el peón de a2 por si te vas y lucha que no puede aceptar ese cambio si no se le empieza a fumar digamos el ataque bueno regresa con la dama pero el ataque ya ya empieza a ser cuanto menos se está evaporando y las las negras empiezan a tomar la iniciativa rápidamente dama por a2 capturando un peón no tiene miedo caruana al caballo lechuguero que va a meter en este momento firucha en la casilla g6 y está tocando a la torre caruana no piensa devolver ninguna calidad mueve la torre a f7 y caballo f4 y ahora es bueno tiene casillas potentes de salto ese caballo pero dama b3 es una buena idea apoya el peón que avance y también está igual apoyando en algún momento un salto de caballo vía e5 vía d3 sería un buen caballo lechuguero no obstante la idea parece que es a avanzar el peón que esté apoyado por torre y por dama aquí juegan alfil g4 con la idea de oye alfil h5 te pincho otra vez las dos torres a ver si recupero mi calidad igual esta variante ya la había analizado y lucha y pensaba que iba a recuperar calidad pero en tres viene y ahora no sirve tras e3 aquí mueven el rey a g2 la blanca no sirve directamente alfil h5 tocando a las dos torres ya que viene en por f2 intermedia ataca al rey jaque y una vez zampe zampe con la dama pues resulta que torre por f5 aquí realmente tras torre por f5 no se puede capturar esta torre porque la dama al capturar también deja de defender a esa torre sólo la defiende el alfil y si el alfil captura en e8 la dama puede capturar en d1 y las negras pues tienen bastante bastante ventaja con la calidad mejor posición un peón de más así que no juegan alfil h5 aquí la blanca sino que juegan rey g2 para evitar la intermedia e por f2 la partida continuó con torre d8 enfrentando las torres tras torre por d8 caballo por d8 y ahora f por e3 y lucha aquí vuelve vuelve a tener un peón y pieza por la calidad pero evidentemente la iniciativa ya es de las negras con torre c7 primero cede la casilla al caballo para que se recicle una muy buena jugada el caballo va a disponer de buenas casillas tanto en g5 como en e5 pero sobre todo la torre está amenazando directamente torre c2 me zampo la dama porque queda clavada por lo tanto hay que hacer algo aquí mueven el rey a h3 las blancas y ahora caballo f7 reciclando este caballo va a convertirse en un en un amo de la pista en un jefe de la discoteca alfil f3 activando el alfil porque aquí choca con su propio peón pero tras torre c2 toca la dama ataca el peón de b2 fijaos y cae ese peón de b2 la negra aparte de la calidad van a tener dos peones potentes pasado y no parece que eso se pueda evitar dama de 1 y aquí dama por b2 ya ya es suficiente para ganar pero ya mente activa el caballo caruana prefiere tener otra pieza activa atacando al rey ganando un tiempo sobre ese rey rey g4 no puede regresar a la segunda y caballo por f3 simplificando aún más la posición caruana tras dama de 8 jaque aquí firucha busca algunos temas de tablas rey h7 y ahora rey por f3 y ahora en este momento caruana se zampa este peón quedan dos peones pasados potentes calidad de más un peón extra ya también para las negras y la blanca están de abandono aquí busca el recurso dama e8 diciendo oye si intentas coronar por ejemplo vamos a obtener igualdad con esta jugadita dama g6 rey g8 dama e8 rey h7 dama g6 rey g8 dama e8 repitiendo jugada y entablando por lo tanto caruana que ve eso y dice nana no eso no nana y nasty de plástico y vuelve con la dama a f6 defendiendo cualquier tema de tabla y además atacando al feo aquí jugaron e4 apoyando ese peón pero ahora torre por h2 captura un peón más caruana dama de 7 intentando liquidar esos esos peones pero viene dama de 3 jaque rey g4 y dama de 2 caruana pide el cambio a firusa sabiendo que tiene la posición ganada si cambian torre por dedo y estos peones corren como un saimbol no los para ni dios así que juegan dama a 4 pero firusa en esta posición decide rendirse porque todas las variantes llevan llevan a la pérdida de material o incluso temas temas de mate aquí prácticamente con esta partida que pierde el genio persa se hunde en la miseria se hunde en la tabla de clasificación pasa a último lugar nada más y nada menos creo que nadie ninguno esperábamos este resultado todavía hay mucho torneo pero estamos ya en la ronda número 6 y firusa está ahí el último va a tener que apretar muchísimo el acelerador porque se rinde aquí pues porque viene por ejemplo entre otras muchas 5 y ahora si rey f3 dan mate en f2 rápidamente con torre con dama si rey g5 dan mate con dama de 8 f6 dama por f6 y si captura con el caballo pierden este caballo tras dama e2 jaque y a la siguiente me como el caballo perdiendo automáticamente como digo se ha hundido hasta el último puesto recordad que en nepo va en primer lugar caruana en segundo y lo sigue en tercer lugar jikaru nakamura espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de ser punto com para que os registre y podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos